Integrantes del colectivo Amnistía Internacional realizaron una manifestación en la sede de la 21a zona militar de esta ciudad. Para recordar a los 43 estudiantes de la escuela normal Enrique Burgos de Ayotzinapa, secuestrados, asesinados y desaparecidos en Iguala Guerrero. Con grandes letras hechas en cartones donde se acusa al Estado mexicano como el responsable de la desaparición masiva, los jóvenes de Amnistía Internacional se manifestaron frente a la sede castrense. Seis años y todavía no hemos encontrado a más de 41 de los 43 estudiantes. Todavía estamos acompañando a las víctimas, acompañando a los papás y las mamás de los 43 estudiantes, exigiéndole al Estado verdad y justicia. Sabemos que hay esfuerzos encaminados a resolver lo que ha ocurrido en Ayotzinapa, sin embargo aún no tenemos un resultado concreto y vamos a seguir luchando. Estos seis años han sido de mucho silencio, pero también de mucha lucha social y estamos completamente seguras de ni perdón ni olvido. En esta ocasión, Amnistía Internacional montó un tenderero con las fotografías de los 43 normalistas que fueron desaparecidos aquella trágica noche de 2014 en Iguala Guerrero por la policía municipal y posteriormente entregados a un grupo delincuencial que los asesinó, incineró y desapareció cerca de Cocula. Esperamos verdad, esas son las exigencias de los padres y las madres de Ayotzinapa, esperamos verdad y esperamos que se actúe conforme a los estándares más altos de derechos humanos en términos de desaparición forzada. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.